Pico con Cheto Mare Ya chucha su madre, aquí estamos de vuelta El Gio se está montando un torito, el Nico lo está picando ¿Para qué me vais con el Pico con Cheto Mare? Ya cabros culeados No podemos ir a hacer una casa Uy este Pokémon, uy la puta Volv a ser con Cheto Mare Déjame ese Pokémon para quitarme Para aliviar el Bulba ¿Aleviaste la Bulba? ¿Qué? Uy si yo tu Pokémon lo hace yo acá ¿Y a dónde nos hacemos la cajita? No sé, busquemos un lugar bueno La sabana no me gusta porque es puro palo amarillo Esa hueá rojiza Me gusta en la selva Pero la vamos a hacer a ras de piso nomás No nos vamos a ir para las alturas Uy un torito primera evolución ¿Y con qué Pokébola? Con los cocos pues hueá Yo sabía que estoy con Cheto Mare Uy yo tengo record de esta zona Los Flashback Nos peloteamos unos nitos Yo aquí me voy a poner a minar hierro y carbón Porque aquí hay caleta Ya estoy viendo Vamos peloteémonos los frutos del esfuerzo de estos campesinos Ya te daré conmigo Ya te daré conmigo Yo voy a poner aquí minar ¿Qué estoy mochando? Vamos a empezar a sacar palito Vamos a darle al Minecraft un rato ¿Te doy palo? Ya empezaron Empezaron los Es que un ataque especial Empezaron los sonidos raros Ya hablamos de sonidos raros De sonidos raros no hablé Depende porque hay alguna rana Si rana Peor que cañonazo a las 12 Ah está ahí echándome al agua Chucha de tu Mare Pensé que yo era brígido para los peores Pero este hueleado me cagó Si mis peores ronroner Los de este hueleado hueón explotan Oye ¿Quién tiene una nada? Este hueleado no me ha culiado Yo voy a buscar un lugar Donde hacerme una casa Universo Toma Deberíamos buscar un bosquecito Volvamos a hacer un chorro de agua ¿Bosquemos un bosque? Vamos a ver tú usando chorro de agua Choro con agua ¿Cómo? ¿Dónde vamos? No sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Terminando Déjate huelear Hagamos una casa primero Se va a hacer de noche Nos van a comer ¿Qué zombies? Hay zombies Con Don Nico Junior Nos vamos a caer No El que está pegada La voy a pedir más suicidio Esto está muy lejos Esto está la chucha ¿Dónde vas a hacer la concha de tu madre He venido ¿O no? Está aquí en la aldea Acá está cubriado En el killer Un chingx nivel 9 Me iban a atacar El policioso Uy ¿Dónde vamos a hacer la cajita? Pues estamos diciendo Que hay que buscar un bosque ¿Bosquemos un bosquecito? ¿Dónde se fue? Estamos aquí arriba En el poblado Ahí estamos Ya cabrón ¿Para dónde nos vamos? Yo no veo Por el estaco ¿Lo mismo te voy a decir? Ya que ande ahí El pico en la mano Ahí estaco también ¿Por qué no? Chao Te gusta parar el pico Chao 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 Yo estoy esperando al GEO ¿Estoy acá? Estoy pelando la librería hermano Sí ¿Cuál es el gusto de los aldeanos? No sé No sé El gusto de andar ahí Delincuente Concha De clase alta ¿Para dónde nos vamos? ¿Nos vamos a hacer el oeste? ¿Para allá de derecho? ¿Al noroeste? ¿Al noroeste? Claro, al noroeste Vamos para el noroeste Busquemos un bosque Estoy por qué político Concha De tu mares Ya, si no te apuráis Nico ¿Qué hay atrás? ¿Atrás tuyo? Dejamos ¿Qué maricón este? ¿Qué hará el ronco mío? Yo ¿Por qué me estoy comenzando a morir? Muere Te puedo agüeyar o nada Por andar agüeyando En otros lados ¿Viste? Yo no tengo nada Para ofrecer hermano Tengo unas papas cruas Y nada más Yo tengo una gallampa Por lo menos está cargando un poco Vamos, vamos Va a subir un par de metros Ahí tení Ahí hay un bosque, cabrón Vamos, vamos, vamos Aquí hay una mina Mmm, interesante ¿Eh? ¿Cuánto coberás? ¿Cuánto coberás? No, se pongan a explorar ahora No, sigan para adelante Yo los pillo Yo veo que hay una vagoneta Por ahí arriba En el desierto Las minas que se generan Para el pico En las mesas Uy, este Pokémon Te muero No, se me encuentran En el pico Y ese mierda de menos Anda una araña aquí Oh Se fue a guillear eso Ya me voy Por hack ¿Qué se pasa Para andar cargando Los juegos? No, me dijo Se ha detectado Movimiento de jugador No válido Y iba por los rieles Aquí está Esto es Subo ¿Se fueron para el bosque? Sí, estamos aquí Es pradera más que bosque Esta weá Agamos una casita en la praera Weá Pero necesitamos más bosque Un pedacito de bosque Que hay ahí Sigamos más adelante Sigamos por el desierto Ah, ¿Dónde están los cabros culianos? ¿Qué estoy picando con un árbol? Yo te veo en un laguito Sigue Estamos hacia el norte Norte A ver para el norte Estamos en el norte ¿Qué serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mejor Más fácil No está un poquito más atrás El Nico Estoy allá de adelante Siempre arriba en la punta El huevo El burro por delante Ah, ¿Estáis reconociendo que es el connetón? Ah, bueno Está entrenado el cabrón Está entrenado Pero vamos por el medio del pleno desierto Por pipas ¿Y qué querías guanito por el cielo? Córsola Un corzolador Oh, mansabeja Mira No, no Esa voy a picar Chau Nos vemos ¿Qué? Te voy a meter el pico ¿Cómo? ¿Aló? Pedazo, David Hermano Mira, mira No me hace nada Mira, pedazo de vidrio Hermano Vamos nadándole Pero ¿Por qué hay arriba mío? Pura Ahí está el cielo parado Hay un Sigmamai Yo tengo un caja en el desierto Wilson Wilson No me están charlando No me quedan 5 y 10 No me quedan 4 Ah, todo bien Necesitamos encontrar algo para comer Yo tengo comida Para acá se ve terreno verde Y una villa Yo tengo carne cruda Ah, pero si tengo esta huevada Que soy huevada Yo he conseguido carne cruda Tengo nueve filetes de carne cruda Te comiendo Mi exigencia de no esperar a cocinar Estaba comiendo remolacha Ah, remolacha Acá hay un bus que atras del pueblo Aquí está buena para la casa Aquí está Un concheto Aquí habla Se me sacó la chucha Con el hoyo Y se cae solo Por aquí Yo voy Sigo a los cultivos A ver si pillo algo bueno Para robar Aquí está bueno Igual no Pero aquí está No Fíjate la coordenada Weón Estábamos acá No weón Weón Estábamos acá Estábamos en la 50 Estábamos en la 500 Y tanto delante Estamos robando Robando Concheto Pico Estamos robando 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 las papas Robando las zanahorias Este va a ser nuestro sustento Zanahorias Zanahorias Quiero muchas zanahorias No me la puedes meter En ninguna parte Concheto No me la puedes meter Así que te calles No te conozco Conchetumara Es que no hay que jugar Yo Calle Y Uy Madera albina Madera 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 albina esta bueno para el sur de la aldea esta bueno para construir donde? o quizás para allá para el oeste de la aldea si nos vamos un poquito más para allá mira aquí está el bosque este bosque es pequeñito y ahí hay otro bosque vamos al de allá son flower todo forest creo que me gusta más por acá aquí arriba mira por aquí está bueno la de metiste esto es por acá jajajaja no le preocupéis más a esa guajera atrás estoy yo atrás estoy yo viva atrás izquierda derecha arriba abajo te veo en el mapa coche tu madre para allá me había confundido esta buena la provincia esta buena y tenemos los 3 bosques tenemos 3 bosques aquí mismo aquí mismo aquí mismo aquí arriba podemos hacer almacenamiento subterráneo todas las manos estamos pelando con quien? ayuda a pelar aquí mismo hay algo no dije nada no dije nada no dije nada no dije nada tenemos una mesa al lado sueltame ratata espérate aquí hay algo prendido es lava si hay lava si hay lava es útil es útil puede ser no es útil hay lava muy bien aquí tenemos para botar basura tenemos una playa un pueblo un desierto tratamos pillo estamos de todos lados estamos de todos lados estamos pillo por todos lados hay buenos pokemon tenemos una laguna personal que la podemos convertir en un jacuzzi piscina no se ha divertido ¿qué le parece si hacemos una casa conforme a pokebola? ¿conforme de qué? de pokebola no no quiere una casa redonda que es que yo he visto una casa redonda en la vida real estoy bebiendo puro paico voy a hacer un pico voy a hacer un asal y de palito pues bueno, buena espenca bueno yo ya estoy cocinando conmigo y me voy a hacer una pala listo un cofre para meter huevos yo voy a dejar aquí algo que nos puede servir un huevito, el resto unas papas para que se cocinen una zona que son mías, vengase para acá semillas para plantar plumas, cuero, una carta una hueva de pico nada otra vez a crea usted octavo que es eso un persian nivel 37 vien a un centro de charte la choría hermano yo me lo video colmillo ignio pfff cago voy a ver el centro porque me van a ir a que es chubucha ese megalasio o frost un megalasio un megalasio un lacio un lacio jajaja ah no una BR ay señor de verdad es que no puedo usar el hacha de madera el agua ahí tiene vale hermano se pasó no quería usar el hacha o quería usar la pala la cuchara me puedo buscar palitas y vamos a sacar harto palo hay que sacar tierra para emparejar también hay que fabricarse una mina o encontrar una mina yo hago una mina voy a dejar esa mina se ahoga hay que decir que hicimos un modo que agrega algunas cosillas al juego incluyendo algunos materiales no fue uno fueron mas de uno algunos algunos dije algunos algunos unos pocos una cosa poca van a ver algunos minerales como la poquelita la superlita la ultralita la tulita y todas las cosas que como cabrosito yo te veis mas cabros chicos pipa es como el nico antes de conocer lo que era el pico jajaja esta evolucionando voy 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 para verlo corre corre con chatumare ya voy a ser charmeleon jajaja eso mierda eso mierda esa pasa gigante que está allá atrás me da susto yo lo mato y pipa dos veces hermano fue legendaria esa tengo una pokebola la arma de electro el electro de ese que bueno voy a hacer los cofres la grande el cofre se que estoy aplanando un poquito el terreno que queri un lino nivel 21 me pido gracias esa fue mi participación gracias la participación sigo participando esta entero bueno lo dicho vamos a hacer la casa a ras de piso a ras de piso vamos 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 y para que me pasais la madera a mi ¿sabes como voy a hacerla? chucha me piden pero calmao calmao que nos quedan 3 minutos para que para terminar el capítulo para terminar el capítulo que capítulo que se que estais viendo señor recogetelo esta noche a este conche sumare o corta de la pichula para que no la produzca mas este tipo de hueones El Geo está viendo a Nekopare No le dice nada No, él es Geomorfo Senpai Recuerdo Geomorfo Kun Geomorfo Kun Ya vengan para acá Para que despidamos este Yo creo que la casa la vamos a hacer fuera de cámara Empezar a armarla Colectar material y todo eso Armado que estoy aquí Arrancándome de un árbol nivel 37 Ah, me cago De un árbol Ven para acá chuche tu madre Tengo las patitas cortitas Este es quien culió la modifica entera Pero si te dais cuenta Tu skin y la skin del Nico Se parecen Los dos están con audífono Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy Como lo he dicho Vamos a terminar la casa Vamos a construir algo Vamos a tener algunas cositas Lo vamos a hacer fuera de cámara Suerte de mierda Mientras Geo pelea Ya pipas Nos vemos en el siguiente Deja de pegarme conchetumare Ya sandía se musa Ven y con este culé arranque Así que resulta La otra me enana El nivel 3 Das có perceptivo Geo Arrancándome de un COMEY Empezar a armar en su Deja de Cap. Deja de Subtitulado